Bueno, cuando vienen fechas especiales como esta, la fecha del Día del Docente, uno por ahí comienza a pensar de qué forma se puede homenajear, destacar la impronta o lo que han hecho para con nosotros los docentes, que es nada más y nada menos que enseñarnos. Porque si no hubiera docentes, no habría médicos, si no hubiera docentes no habría ingenieros, si no hubiera docentes no habría abogados, si no hubiera docentes no habría policía, si no habría docentes no habría periodistas, si no habría docente la gente no supiera leer ni escribir, no sabría leer ni escribir. si no hubiera docentes algunos quizás hubiéramos seguido con el mismo comportamiento que teníamos cuando ingresamos a la escuela y tantas y tantas cosas si no hubiera docentes ustedes se pusieron a pensar que hubiera significado de nuestra vida sin los docentes, sin los maestros se pusieron a pensar y quisimos hacer algo diferente quisimos homenajear a los docentes invitando a una docente que ya no está al frente de un aula que ya no está al frente de una dirección que ya está hace algunos años jubilada pero que va a seguir siendo docente toda su vida y cuando ayer le mandé porque por ahí hablamos por Facebook le mando la invitación y le pregunto si podíamos hacer una nota me contestó que sí que a qué hora venía y yo la verdad que no me esperaba que viniera aquí a la radio sino que por ahí lo único que esperaba era poder charlar un rato vía telefónica y está con nosotros Blanca Alicia Sallago Kuki como la conocemos todos como la han conocido ustedes ustedes que están del otro lado que a lo mejor han pasado por su docencia han pasado por su escuela cuando era directora como en el caso mío también así que bueno le tengo que agradecer mucho Kuki Kuki buen día buen día Ricardo buen día a todos mira cuando ya me llamaste yo te dije que hace tanto que ya no estoy en la escuela que hasta casi me estaba olvidando que había llegado a ser maestra te dije eso porque aunque vos no lo quieras creer en marzo el 31 de marzo de 2020 van a ser 24 años que yo me retiré de la docencia para jubilarme o sea que mi jubilación empezó el 1 de abril de 1995 ajá viste y bueno por eso me llamó la atención que vos me bueno no me llamó la atención me movió un poco viste que vos me llamaras después de tantos años viste de estar sin ejercer la docencia viste en la escuela porque uno siempre está dando consejos fuera de la escuela viste no se olvida nunca ser docente uno no no la verdad que no viste este mirá yo creo que a mí me costó empezar a ser docente cuando me tocó la primera suplencia que fue en Roosevelt ajá era por un 15 días y estuve más de 20 y pico de días porque llovía y la la persona que estaba con licencia extendió la licencia me costó muchísimo porque yo no quería seguir no me había gustado no porque por el trato de la gente ni nada porque la la gente me trató bienísimamente bien los chicos eran buenísimos pero yo no había salido nunca de mi casa te das cuenta claro este y salir así te vas a quedar a un lugar donde no conoces por lo más que allí estaban unas compañeras mías conocidas como Mila Calvo estaba Alicia Moreno y después llegó también Carmen Alcaina o sea que la pasábamos bien pero yo si tenía que seguir haciendo eso de irme tantos días de mi casa viste no sé si lo hubiera podido seguir haciendo viste porque extrañaba mucho viste ya se me había dado por decir no me voy a trabajar a decajer algún negocio y no realmente es lo que a uno le gusta o le gustaba ser maestro viste a mí siempre me gustó viste y bueno aquí estamos Viste Kuki me decías recién te recibiste en el año 62 de docente yo me recibí en el año 62 pertenezco a la primera promoción que cursó en forma completa los estudios en América en el año 58 se abrió la escuela normal provincial número 1 de Rivadavia con título nacionalizado y yo fui se abrió con primer año y cuarto año porque había gente que era perito mercantil y a lo mejor quería estudiar de maestro entonces se abrió el cuarto año para esa gente y el primero para nosotros que teníamos 13 años y al año siguiente nos cambiamos a la casa que era de Aguirre porque se compró esa casa para que funcionara la escuela viste la escuela normal había empezado en donde era la mueblería de Rosolén te das cuenta en esa casa que había funcionado anteriormente la escuela número 6 y el 7 de diciembre del 62 terminamos de cursar los 5 años y nos recibimos de maestros 22 personas 22 personas ¿recordás quiénes eran tus compañeros? mis compañeros si como no los voy a recordar Aide Aguirre que es viuda de Desprez que vive en Pico Celia Iglesia de Alonso Ana María Macera de García que son las 3 que viven en Pico Horacio Orga que está en San Juan Luis Arado que falleció Alfredo Oroz que también falleció y era de Seré Jorge Cubo Nelda Belfiori Betty Bortolusi Carmen Alcaina Norma Blanco de Gagliotti también fallecida la mamá de José López Graciela Tosar Estela Garriga de Barofio ¿te acordás de Barofio? como era la policía bueno Nora Borges que también falleció hermana de Borchi Alicia Nicoletti Alicia Nicoletti no sé cuántos te llevo nombrado Marta Huar bueno te digo las últimas 3 de la lista eran Monsallago Tosari Huar ¿viste? y no sé si me habrá quedado alguno ¿viste? pero Ana María García La Fuente ¿viste? Ana María García La Fuente sí, sí fueron pero nosotros cuando empezamos primer año éramos 48 y llegaron a finalizar la carrera 22 22 ah y sabes otra que también era la la hija del gerente del Banco Nación Beba González Isabel Genoveva González esa era la otra chica y bueno ¿qué pasaba? éramos 48 en esa época nosotros estaba José María Lastra que estudiaba maestro qué sé yo Feliciano Rodríguez Pocha Macías eran todas personas más grandes que nosotros mirá vos estaban en primer año que no habían hecho otra secundaria ¿te das cuenta? se habían anotado ahí y bueno a medida que pasaron Marta Carrasco la mamá de Basualdo ¿viste? Marta Cuello que está en González Moreno bueno era un poquito mayor que nosotros ¿viste? pero un año a lo mejor y y bueno muchas muchas ¿viste? se fueron quedando en esos cinco años y bueno después estaban en los otros años el cuarto Tabalita del Río Quela Martínez Cecilia Álvarez Pocho Preso Cacho Bertero eran dos personas grandes yo me pongo en el lugar de la gente que está del otro lado por ahí escuchando y cuando escucha estos nombres ¿cuántos recuerdos se le vendrán se le vendrán a la mente digo ¿no? claro ¿viste? la mamá de Jorge Pablo Rosolet Peter Wax bueno yo te digo los que me acuerdan porque eran compañeros de la escuela pero no de mis años claro así que bueno ¿y después de Roosevelt? de esa suplencia en Roosevelt me tocó otra en Fortín ajá ya venías acercándote a la Ciudad de América ya venía llegando para ese año que fue en el año 63 al año que yo me la recibí en el 62 y me tocó me tocó una de 15 días en Fortín pero allá era distinto porque yo de Fortín conocía a la mamá de Carlitos salió a ver ajá ¿viste? la mamá de Carlitos salió a ver es hermana de la señora de Romero de 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 Luis Romero el que tenía el kiosco frente al hospital ¿te acuerdas? sí, sí, sí y yo iba mucho a esa casa cuando veníamos del campo entonces la conocía a Polola que era la que vivía en Fortín ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? y bueno y ahí ya tenía otra era otra otra vida había una persona conocida ¿viste? si ellos venían a América me traían en esos 10 días o lo que fuera y bueno yo ahí estuve en el 63 a suplencia después tuve 64 65 y 66 a mí en el 66 me nombraron ¿viste? y al nombrarme me mandaron a Villacena entonces ¿qué hacía? yo iba en el 66 lo hice en la escuela de Fortín pero en el 67 me mandaron a Villacena ¿viste? y yo ya andaba de novio con Pedro y me tenía Pedro tenía una moto tenía una moto chiglera 200 no me va a decir que se iba en la chiglera hasta Villacena con parabrisas ¿viste? y Pedro dice bueno con el permiso de los padres míos ¿viste? yo la puedo llevar la llevo y la voy a buscar entonces me llevaba ¿te llevaba? hasta Villacena me dejaba allá y después cuando era la hora me iba a buscar ¿viste? ¿todos los días? todos los días en el 24 de junio yo me casé en ese año ¿viste? y al año siguiente ya pasé trabajamos con la lucha en Villacena pleno invierno era pleno invierno y en moto y en moto y un porrazo que nos pegamos un día que llovía que casi nos matamos ¿viste? escucha lo que está contando Guki ¿no? escucha cuando yo escucho esto que me está diciendo se me viene a la mente que hoy caen dos gotas y hay paro docente bueno mirá nosotros íbamos estaba la vía pero por la vía no podías ir porque era todo una ondulación que se iba a los altos en moto tenías que ir por la calle pero el día que llovía en la calle había agua, barro, laguna lo que teo entonces ¿qué hacíamos? subíamos contra el alambrado había un camino finito que era por donde iban las vacas cuando las el recorrido de las vacas exacto pero era un camino angostito no tenía ni siquiera un metro entonces subíamos por ahí esquivábamos la cuneta hasta que salíamos de vuelta a la calle que ya no había barro o no había agua digamos ¿viste? y esa mañana subimos íbamos despacio y cuando bajó para tomar la calle yo sentí un ruidito le digo a Pedro ¿qué es eso? ¿qué fue? no sé dice no y bueno aceleró la moto y salimos y a los 50 metros se frenó la rueda de adelante porque se había cortado un resorte que tenía se frenó la rueda de adelante y sabía dónde fuimos a parar yo me agarré de Pedro pero yo iba agarrada de Pedro Pedro llevaba adelante un bolso con los cuadernos las carpetas todo lo que yo llevaba a mi casa que esfuerzo para corregir ¿viste? entonces él se agarra de la moto pero yo que iba agarrada de él estrellé la cabeza contra la espalda de él estuve por lo menos 10 días con los ojos negros ay por favor porque me pegó un golpe bárbaro en la parte de la nariz te lo cuentas bueno en frente de de ese lugar vivía Antonio Peña de Fortí que tenía las hijas y estaban haciendo el tambo ¿viste? porque eran las 7 y pico de la mañana las 7 y había una niebla que no se veía nada entonces este hombre escucha que la moto se para de golpe y le dice a las chicas sacame el auto que algo les pasó que voy a ver que les pasó bueno ¿viste? salimos o sea llegó el hombre y estamos más barro no podíamos tener encima imagínate los cuadernos se abrió el portafolio ese que llevaba y se habían limpiando los cuadernos bueno vos sabés que nos llegó a la escuela me llegó hasta la escuela y cuando llego yo llegaba ya tarde no era la hora de entrar ya 10 minutos más y yo trabajaba con Lalo ¿viste? y sale Lalo de allá de la escuela que ya tenía los chicos adentro estaba dando clase y me dice ¿qué te pasó? porque yo estaba tan embargada que no se sabía lo que era ¿viste? y me dice ¿qué te pasó? y yo lo miro y le digo ¿qué te pasó? teníamos agujeros en la rodilla del pantalón se había caído con los dos chicos que estaban en la 2000 se había hecho pedazos del pantalón también ¿viste? pero estaban en mejores condiciones así que habían empatado ese día pero estaban en mejores condiciones que yo ¿te das cuenta? y entonces me dice no vos no podés quedarte así ¿cómo te vas a quedar sin la escuela? andate andate que me quedo yo cuando sea a las 12 yo me voy y bueno ¿viste? esa es una anécdota de la ida a Villacena ¿viste? así que fíjate qué esfuerzo ¿eh? qué esfuerzo después yo pasé a la escuela 20 estuve dos años y después ya me vine a la escuela 6 y bueno donde estuve 25 años ¿viste? ya como maestra como vice directora como directora ¿viste? y ya era distinto pero sí muy distinto a la actualidad te das cuenta nada que ver íbamos en una moto y Lalo iba en una moto Puma qué bárbaro qué bárbaro cosas que por ahí la gente no conoce no sabe no no sabe el esfuerzo que yo siempre digo y planteo yo no sé si es mejor o peor yo no te estoy diciendo que sea hoy la educación pero digo el esfuerzo que ponían ante los docentes realmente no te digo que sea mejor ni peor es distinto es distinto es cierto pero lo que sí es mejor en cuanto a lo de antes teníamos otra escala de valores y teníamos respeto trabajábamos ¿viste? todas cosas que a lo mejor hoy se han ido perdiendo de a poco se están perdiendo por eso yo siempre digo qué importante es la educación ¿viste? porque la educación te ayuda en todo hay chicos que tienen la única posibilidad de ir a la escuela mientras les corresponde ir y después no porque queda lejos o por lo que sea no pueden llegar ¿viste? a continuar estudiando entonces el tener una buena base ¿viste? te ayuda pero muchísimo muchísimo ¿viste? en que el chico haga cosas que están relacionadas con la vida que lleva porque que haga abstracciones que no las va a usar nunca eso no sirve para nada ¿te das cuenta? no sirve para nada me parece a mí es lo que nosotros hacíamos en la escuela Kuki y cuando vos leés o escuchás o ves la noticia de que un chico le pega una maestra un padre entra a la escuela intempestivamente y le pega a las docentes sí no a nosotros nunca nos pasó ¿viste? nunca nos pasó sí venir las madres y quererte bueno mira cuando llegaban y empezaban a decir cosas yo las veía que estaban re enojadas yo no dejaba que hablar nunca les contestaba nunca ¿viste? y hablaban y decían cosas y cosas hasta que se les terminaba lo que tenían que decir no tenían cómo seguir entonces yo le decía ¿terminaste? sí bueno ahora ¿viste que yo te escuché? calladita la boca bueno ahora vamos a escuchar vos a mí y bueno y ahí le empezaba a decir que no podés hacer esto que estás haciendo ¿qué educación le vas a dar a tu hijo si venís a prepotear? me venís a pedir un par de zapatillas y entras fumando a la escuela cuando te lo podés pagar con eso tenés la dignidad de decir que bueno no le compraste unas zapatillas de marca pero le compraste un alpargatito y tu chico está vestido por vos es cierto ¿viste? y algunas no pedían nunca más una zapatilla ¿viste? y te decían ¿cuánto favor me hizo usted en decirme eso? porque yo porque yo había visto que había pisado el pucho en el Porsche ¿viste? yo estaba mirando una ventana y me viene a pedir zapatillas le digo mirá vos venías fumando yo te vi porque justo yo tenía el escritorio ahí y la volte y justo la veo y digo esto tocó tindre y le digo yo te las voy a dar las zapatillas se las di ¿viste? y le dije mirá si algún día precisás porque no tenés y los chicos nunca más me pide un par de zapatillas jamás ¿viste? y sabés que me dijo ¿sabe cuánto le agradezco que usted me haya dicho eso? así nomás dice usted me dijo esto y esto una vez ¿y cuánto se lo agradezco? ¿viste? qué sé yo te encontrás con ese tipo de cosas otro a lo mejor me dicen eso y por atrás a la encima de cosas pero a mí me deja conforme que me lo diga en la cara que está agradecida ¿viste? ¿y hace cuánto que no vas a la escuela a salir? hace mucho ¿hace mucho? sí hace mucho después que te jubilaste ¿no volviste a ir más? yo volví cuando cuando los 100 años de la escuela ¿viste? estaba Alicia Fernández y un día me encontré con la mamá y me dice ay cuquis le pregunté por Alicia me dice ay cuquis está tan desesperada porque se le vienen los 100 años de la escuela y claro ella estuvo en San Juan dice no sabe cosas que pasaron en esos años le digo pero los archivos están ¿viste? me dice le digo pero díganle a Alicia que si precisa algo de mí yo no tengo ningún inconveniente estoy de gusto se lo puedo porque yo estuve 25 años en la escuela sí, sí no fue un año no fue un año ni dos y habíamos festejado los 50 años los 75 ¿viste? de la escuela ¿y cuántos personajes hemos pasado por la escuela? ¿viste? ¿ustedes se imaginan lo que yo la hice renegar a Cuki? ¿ustedes se imaginan? y como yo mucho de lo que hemos pasado pero había unos cuantos más ¿viste? no te hagas problemas por eso ¿viste? y bueno entonces ella fue un día a casa y me dijo bueno Cuki ayúdame bueno yo voy a ir en el mes de abril yo estuve trabajando hasta octubre que se hizo la fiesta ¿viste? en la escuela con ellos y ella me había dado un lugar en la dirección y dice vos trabajá acá porque acá están todas las cosas y así que bueno yo tenía un lugarcito ahí cuando venía una inspectora o algo yo me retiraba la dirección y listo pero sí estuve todo así pero desde ese desde desde los 100 años no sé si volvía en un acto de alguna que se jubiló o algo así ¿viste? pero después no ¿cuántas cosas para charlar y cuántas cosas para para recordar? Pedro está del otro lado es el marido de Kuki está charlando con Diego con Cita que ha llegado ¿y qué le dirías a una a una docente joven a una chica joven que recién se ha recibido de de docente? bueno mira yo no soy quien para dar consejos ¿viste? pero yo lo único que le diría es que sea maestra si realmente lo siente porque para no sentir ser maestro podés buscar otra profesión porque el maestro siempre ganó poco siempre ganó poco pero siempre puso un poco de vocación para poder superarlo es cierto ¿te das cuenta? ¿dónde viste un maestro que se enriqueció siendo maestro? ninguno ninguno no me digas pero qué sé yo te conformás con lo que tenés digamos con lo que podés lograr pero si vos no tenés vocación te lo pasás renegando te lo pasás renegando porque no lográs lo que querés ¿te das cuenta? entonces un poquito de vocación siempre es necesario entonces si vos ves que no vas a poder porque no soportás los padres no soportás los chicos no soportás el ambiente de la escuela no podés viste como te digo ejercer la docencia viste Kuki agradecerte infinitamente que hayas venido yo antes quiero desearles a todos que tengan un buen fin de año que puedan lograr los objetivos para mejorar la educación y saludar a quienes fueron miembros de la comunidad miembros de las cooperadoras cuando yo era directora de la escuela que hoy las escuelas sin cooperadoras no pueden funcionar no, no, no nunca Ricardo es cierto nosotros éramos un grupo y íbamos todos a trabajar a la noche te digo a lo mejor uno lleva una lata de tomate el otro un paquete de arroz el otro dos pollos y hacíamos había alguien que hacía un guiso de arroz y después que terminábamos de hacer las cosas que estábamos haciendo donde trabajábamos todos poníamos unos platos descartables y nos comíamos el arroz nos íbamos a bañar a la casa y ya nos estábamos por la mañana viste no sé creo que eso hoy no está pero bueno tampoco lo vamos a exigir tal cual porque las cosas son distintas pero por lo menos viste si no tenés ese deseo de ser maestra si no no querés sabés que no te aguantas ciertas cosas tenés que dedicarte a otra cosa lamentablemente viste porque el título solo no hace nada tal cual hay personas que no tienen título y que son excelentes para educar un chico y hay otras que tienen miles de títulos y son ellos los mal educados viste porque llevarse el mundo por delante no es bueno pero viste bueno entonces yo les deseo y a todos los maestros que están en actividad un muy feliz día también quiero recordar a quienes fueron docentes de alma como fue Angelita Angelita que fue mi directora viste este y que yo a la que yo siempre recuerdo con mucho cariño tengo mi conciencia tranquila porque mientras la pude ayudar la ayudé en todo lo que pude viste que ojos tenía Angelita pero la recuerdo que ojos tenía y que mujer bonita por Dios por Dios viste y bueno la señorita la señorita Kuki como la hemos conocido todos pasaba en vivo en la mañana de la radio presentada por Panificadora Soldati calidad variedad y atención personalizada nos diferencian Panificadora Soldati de Alejandro y Daniel Soldati en calle Belgrano acompañan a Master FM acompañan la información